Yaisa, Elisa Mejía, ella desapareció el 7 de septiembre del presente año, hace prácticamente tres días, en la zona sur Pampa San Miguel, ciudad de Cochabamba. Tiene 12 años, lo escuchó muy bien, 12 años, ella salía de su domicilio al promediar las 4 de la tarde, con rumbo desconocido. El tipo de vestimiento es importante para que usted pueda reconocerla, pueda compartir este afiche, la fotografía y, por supuesto, datos fidedignos de Yaisa Elisa Mejía, pues ella vestía la última vez que fue vista con una chompa de color plomo, un buzo azul y chinelas igualmente de color azul.